Las mejores rolas, las escuchas con DJ Edwin Mee, DJ Ciso Ciudad de México ¡Oye Nelly Lola! Oye Nelly Lola, oye Nelly Lola Tú para en la calle no me sales sola, no me sales Lola Mucho menos Lola, si es de noche Lola Porque en la esquina de la calle Caracas Para un muchacho que le dicen muchibaca Porque tiene mucha plata que se lleva la muchacha Que la lleva pa' su casa para hacerle chiqui chiqui Para hacerle chaca chaca Para hacerle chiqui chiqui, para hacerle chiqui chaca Para hacerle chiqui, para hacerle chaca Para hacerle chiqui chiqui, para hacerle chiqui chaca Para hacerle A, para hacerle E, para hacerle I, para hacerle O o para hacerle U Para hacerle A, para hacerle E, para hacerle I, para hacerle O, para hacerle U El besito que me diste Que bonito besas mi alma Que bonito besas tu Si despierto en la mañana Dame la miel de tu boca Dame la miel de tus rosas Quiero ser dueño y señor De esas tan hermosas cosas Música Y va con todo mi mamá Música 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 DJ Edwin Mix Atención A todos los DJ del mundo Llegó el sabor de la reunión hotel En una ventana sólica Conocí una muy bonita Componiéndose lo rístico Mirándose al espectrístico Ay, 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 cuanto me gustico Lo negro de sus logísticos Desde que te conociste Desde entonces me cuadrastico Por lo que destico, lo que notaste Te preguntaste y me contestaste Y que si querés, lo que sí gustaste Y que platicáramos los dos Música Música ¡Cumbia! ¡Cumbia! Pero miren como luce su figura Como mueve las caderas al bailar Y esa negra que está linda en la locura Cuando baila tiene fuerza y duradá Suena nota y suena nota que ella goza Y que el ritmo lo disfruta de verdad Esa negra ya se puso candelosa Y no para, y no para de bailar Y que onda es Música Pura sabrosura y puro vacilón Porque Catalina no sale de corazón Pura sabrosura y puro vacilón Ay, compadre, miren, nada más que figurón Pura sabrosura y puro vacilón Mis amores me quedan haciendo su corazón Pura sabrosura y puro vacilón Y tu Catalina pago, padre, pasa Un año te están yendo y no te vas Hace un año que te vas Y no te vas Y ya te vas cariñito que te vaya bien En el tren de seis, en el tren de seis Puedes irte Puedes irte, si no me querés Puedes irte, puedes irte Puedes irte cuando quieras Puedes irte Puedes irte, cuando quieras Puedes irte Puedes irte Puedes irte Puedes irte cuando quieras Puedes irte Puedes irte, en el tren de seis, en el tren de seis Puedes irte, si no me querés Puedes irte, puedes irte Puedes irte, puedes irte cuando quieras Puedes irte Puedes irte, en el tren de seis, en el tren de seis Puedes irte Puedes irte, si no me querés Puedes irte, puedes irte Puedes irte, hey, hey, hey Búscanos en YouTube como DJ Edwin Mez La niña quiere, la niña quiere, la niña quiere, la niña quiere, cerveza No le den cerveza porque pierde la cabeza Y a ver todas, a bailar Esa novia mía, ya no me interesa Si la llevo al baile le gusta tomar cerveza Esa novia mía, ya no me interesa Si la llevo al baile le gusta tomar cerveza La niña quiere, cerveza La niña quiere, cerveza La niña quiere cerveza, no le den cerveza porque pierde la cabeza, la niña quiere cerveza, la niña quiere cerveza, no le den cerveza porque pierde la cabeza. Esa novia mía le gusta bailar, pero no le gusta si la pongo a trabajar, esa novia mía le gusta bailar, pero no le gusta si la pongo a trabajar. La niña quiere cerveza, no le den cerveza porque pierde la cabeza, la niña quiere cerveza, no le den cerveza porque pierde la cabeza. La niña quiere cerveza, no le den cerveza porque pierde la cabeza. La niña quiere cerveza, no le den cerveza porque pierde la cabeza. La niña quiere cerveza, no le den cerveza porque pierde la cabeza.